Vaya, no hay a ningú. Se han olvidado el mío aniversario. ¡Oh! ¡Eh! ¡Es un pastís de pera y poma! ¡Y no es de goma! El ser de amor a mí, te importa tu pastís, hoy faremos una fiesta, ve a deshicharte, que sigues feliz. ¡Ah! ¡Pa-pa-pa-pa! ¡Ah! ¡Pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ah! ¡Pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ah! ¡Pa-pa-pa-pa-pa! Bon aniversari, moltes felicitats. Hoy, faremos una fiesta que dure la resta de diez velas Moltes, moltes felicitas, canta, salta y toca el nas Es un día muy especial, moltes, moltes felicitas